El día de hoy, en la charla de neurocirugía pediátrica, vamos a hablar de tumores intraventriculares en esta edad, en este grupo de edad pediátrica. Vamos a hacer un énfasis sobre todos los tumores que son originados dentro del ventrículo, sabiendo que hay unos tumores que involucran el ventrículo, pero no nacen ahí, no son su origen inicial, no es ahí, sino que se extienden, infiltran el epéndima o pueden llegar a involucrar también el ventrículo. Entonces, vamos a hacer como más específicos, hablar de los tumores que son propiamente el ventrículo. Este caso es un caso que tenemos actualmente hospitalizado, es un niño de 17 meses, viene de Egipto, venía con clínica de cefaleas, irritabilidad, hémesis ocasional, y además de eso, una disminución de la fuerza en sus extremidades izquierdas, lo que realmente fue el motivo principal de consulta para que los padres fueran inicialmente a Yaquildo y después lo remitieron acá al Hospital San Vicente. Estas son las imágenes que tenía inicialmente este paciente. Estas son las imágenes que tenía inicialmente este paciente. abierto, se intentó algo inicialmente endoscópico, pero realmente no fue posible. Y se hizo finalmente todo el abordaje abierto con un sangrado importante durante la cirugía. El paciente tuvo que ser reanimado con hemoderivados y, bueno, bueno, el paciente finalmente salió. Decidimos dejar un residuo que es el que se ve en esta resonancia, que es una resonancia a las tres semanas de la primera cirugía. Aquí ven ustedes también las secuencias de anatomía vascular de la resonancia en relación con la lesión. Y esto en sí es uno de los motivos por los cuales quisimos presentar este tema al día de hoy. Bueno, vamos a hacer un recuento muy breve de la anatomía ventricular. Recordar que el sistema ventricular está formado por los ventrículos laterales. Tenemos el tercer ventrículo y tenemos además de su cuarto ventrículo. En cualquiera de estos pueden generarse tumores que ya vamos a ver. Hay unos sitios específicos, unos tumores determinados o que se presentan más en unos sitios específicos. Y eso es lo que vamos a ir desarrollando a lo largo de la charla. Los ventrículos laterales, pues su distribución anatómica tienen un cuerpo. Espérame un segundito. Y eso es por compartir acá. Ahí ven el señalador, sí. Sí, señor. Listo. Tenemos unos, los ventrículos laterales tienen un cuerno frontal, tienen el cuerpo del ventrículo lateral, tienen el atrio, el cuerno occipital y los cuernos temporales. Tanto en una imagen lateral, que podemos ver acá, donde vemos la distribución y las estructuras que están en relación con cada una de las partes del cuerpo, de los ventrículos laterales. Y acá una imagen, podemos decirlo que en un corte axial o una vista axial de cómo sería la distribución o la anatomía de esos ventrículos laterales. Donde vemos los cuernos frontales, cuerpo, el atrio, cuernos o hasta occipitales, que también le decimos, los cuernos y las astas o cuernos temporales. Estas son las relaciones que tienen acá con cada una de las estructuras. Por ejemplo, entonces, cuando hablamos de la imagen A que corresponde al cuerno frontal, tenemos que está en su techo el genu o la rodilla del cuerpo calloso. En su pared lateral tenemos principalmente el núcleo caudado, pared media del centro pelucidum, y en la pared anterior o la parte más anterior, tenemos que sería el pico o el rostrum del cuerpo calloso. Y además de eso, que ahí vamos a tener los forceps. Entonces, tenemos igual el techo del cuerpo calloso, el núcleo caudado en la pared lateral, y ya se comienza a involucrar también el tálamo en esa pared inferior en su porción lateral, además que también ya involucra también el fornis. Esta imagen, la C, es del atrio, donde vemos una estructura que es el tapetum, que son prolongaciones, fibras de prolongaciones del cuerpo calloso, que van a formar la pared superior y asimismo en la pared lateral. La pared medial y en su parte superior va a estar formada por el forceps mayor, que también es otra prolongación del cuerpo calloso. El calcaravis va a estar en la parte inferior, en la medial inferior, y el piso en sí va a estar formado por el trigono colateral. Y aquí tenemos esta imagen que es del cuerno frontal o hasta... En cada uno de los límites del tapetum también está involucrado acá en una parte superior, el núcleo caudado en la parte superior más del hipocampo. Esta es una imagen ya más anatómica, donde vemos las estructuras del ventrículo lateral, vemos ya estructuras importantes que van a ser muy relevantes en el momento de hacer unos abordajes, como ya son las estructuras venosas. Vemos las venas centrales anteriores, las venas traslamosceadas. Aquí vemos ya el plejocoroide. Y vamos a ver otras estructuras que ya... Si hacemos un abordaje retirando de esta parte, por decirlo así, del piso de los ventrículos laterales, podemos llegar a ver estructuras ya más profundas, como son las venas cerebrales internas, y el tercer ventrículo ya con el acueducto y otras estructuras que ya vamos a ver más adelante. El tercer ventrículo, yo mismo sé que les hablaba, entonces acá tenemos que también tiene unas paredes, tenemos una pared anterior que pues arranca o podemos verla desde la comisura anterior, tenemos la lámina terminales, tenemos el receso óptico y el quiasma óptico que hacen parte de esto, que están compartidos sobre todo el quiasma óptico hace parte tanto de la pared anterior como también de la pared del piso, o pared inferior del tercer ventrículo, tenemos acá el quiasma, tenemos los infundíbulos, el receso quiasmático, tenemos acá el tubercinero, los cuerpos mamilares, y acá ya tenemos lo que sería el mesencefalo y el acueducto. En la pared posterior, entonces tenemos todas estas estructuras que podrían ser entonces de arriba hacia abajo, o el receso suprapineal, las comisuras, por ejemplo, hipocampadas, las comisuras avenulares hacen parte de esto, el receso suprapineal, el receso pineal y la comisura posterior, y también parte del acueducto, que es el límite entre el piso y la pared posterior del tercer ventrículo. Y en la porción superior del techo tenemos entonces que es principalmente dado por el fornis, y aquí vamos a encontrar una estructura que va a ser el velum interposition, que va a tener la telacoroidea y van a tener unas estructuras importantes donde van a pasar por ahí las venas cerebrales internas. Esta es una imagen de anatómica de todas estas estructuras del cuerpo del tercer ventrículo, ¿verdad? Aquí tenemos el quiasma, tenemos el cuerpo del fornis formando el techo, tenemos las venas cerebrales internas acá en este velum interpósito, que van a estar por ahí, y todas las estructuras de la pared anterior, como ustedes ven, la comisura anterior, tenemos la lámina terminal, cuerpos mamilares y el tubers inerum, que ya hace parte más que todo del piso, y es muy importante, una referencia anatómica muy importante, como ustedes ven acá, en el momento de un abordaje que se ha vuelto muy frecuente, que es una cirugía, que es la tercer ventrículo, cisternostomía endoscópica. Entonces, aquí tenemos cuerpos mamilares, aquí tenemos lo que sería el receso fundibular, este sería lo que podríamos decir el tubers inerum, que es nuestro sitio de trabajo en esa tercer ventrículo, cisternostomía endoscópica. Y ya, pues, tenemos también anatomía breve del cuarto ventrículo, saber que el cuarto ventrículo tiene una forma de tienda, tiene un piso, que es esta estructura que vemos acá, y tiene un techo que tiene esa forma de tienda de campaña, que tiene una porción superior y una porción inferior, donde ustedes ven una imagen, si la vemos de adelante hacia atrás, vemos que esto sería la parte superior de ese techo, con el participante principal ahí sería el velum medular superior. Aquí tenemos el fastigion, que es el que nos va a marcar la, que es superior y que es inferior, y abajo tenemos dos estructuras muy importantes, que van a ser entonces el velum medular inferior, y tenemos la tela coroidea. Y aquí las estructuras que podemos ver en ese techo del cuarto ventrículo. Y el piso, que es muy elocuente, que tiene muchas estructuras en relación, pues, a todas las emergencias, algunas emergencias o colículos de nervios craneales. Aquí tenemos que tiene una forma de rombo, aquí vemos que está dividido por la, en un surco medio, en unos surcos paramedianos, ¿sí? Y aquí vemos que aquí estarían los colículos del facial, importantes, aquí sería la emergencia del sexto par. Tenemos también las eminencias medias, tenemos las estrías medulares, que va a ser como ese sitio donde nos vamos, vamos a separar lo que es protuberancia de vulvo, y acá tendríamos ya los trígonos o los triángulos o los colículos de los nervios vagos del hipogluoso, y también tenemos el área postremaí, que se cree que es el área que tiene que ver con el vómito. Ya para entonces hablar de los tumores intraventriculares, se ha mostrado la evidencia, estadísticamente, se ve que es mayor su frecuencia en edad pediátrica, corresponde a los 16 al 19% de los tumores intracraniales en los niños versus el 7% en los adultos, entonces hay una propensión, predominan más en edad pediátrica estos tumores. Tienen características únicas, los laterales por lo general tienen un, generan un gran crecimiento, son tumores que crecen bastante antes del diagnóstico, y son diagnosticados porque van a generar un efecto más importante, pero como el ventrículo lateral por lo general es una cavidad grande, no debutan con hidrocefalia, como si lo hace los tumores del tercer ventrículo, que es una cavidad más restringida, y donde vamos a tener los forámenes de monro, y el acueducto de silvio, que lo que va a hacer que sea dinámica el flujo cefalorraquídeo, sea más, se pueda ver más comprometido, y son por ende más sintomáticos. En lo general estos tumores son irrigados, ven ustedes todas las estructuras vasculares, como las arterias coroideas, y las arterias tanto anteriores como posteriores, que van a estar involucrados en irrigación de estos tumores, y son tumores que por lo general sangran, son importantes al intentar resecarlos, y en cirugía son de manejo muy difícil el sangrado. Tanto así, que por eso en esta charla queremos mostrar la opción al final de la charla de lo que sería el abordaje endoscópico en campo seco, cuando estos tumores están bastante irrigados, y cuando el control del sangrado amerita tener un campo más visible que el que podemos tener con un campo húmedo. El espectro de las lesiones intraventriculares son estas, miren los tumores que se pueden presentar dependiendo de la localización, cada uno de los ventrículos, tenemos el ventrículo lateral, tenemos el tercer ventrículo, y ven cada una de esas estructuras, aquí hay que aclarar que hay tumores que por ejemplo estos, que pueden ser infiltrantes al tercer ventrículo, generalmente no son tumores que nazcan en el tercer ventrículo, sino que son tumores infiltrantes del tercer ventrículo. Entonces vamos a, a pesar de que las tablas nos pueden mostrar todos los tumores que pueden involucrar los ventrículos, vamos a hablar como específicamente de los que son intraventriculares. Estos tumores intraventriculares son clasificados dependiendo del sitio o de la célula que deriva, entonces son del septum pelucidum, del plejo coroideo, el revestimiento ependimario, la placa sub-ependimaria o la matriz germinal. Miren que estos son los que les nombro, que pueden ser tumores que nacen en otro sitio, pero que por su cercanía o por estar colindando con el ventrículo pueden infiltrarlo fácilmente, como es el tálamo, los glándulos basales, la glándula pineal, el nervio órtico y el metrículo cefalo-rastral. Sin embargo, estos no son tumores puramente intraventriculares. Muchos de los textos los catalogan y los mencionan y los incluyen dentro del capítulo de los tumores intraventriculares, pero este no va a ser como el tema de esta charla. La clínica de estos tumores en pediatría va a estar muy marcada por si el paciente ya tiene las suturas fusionadas o no. Si las tiene fusionadas, va a tener hidrocefalia con una hipertensión endocraniana, una alteración neurológica y un cesto paril. El paciente se va a deteriorar rápidamente cuando ya se descompensa de su parte de la hidrocefalia y la hipertensión intraveniana, con todas las otras consecuencias que puede llevar la atrofia del nervio órtico y demás. Cuando no están fusionadas, pues son pacientes que van a debutar con macrocefalia, suturas abiertas y expandidas, la fontanela abierta, tensión, abombada, van a tener dificultad para alimentarse, fallas en el crecimiento, en el neurodesarrollo y van a tener irritabilidad. Entonces vamos a empezar ya a hablar específicamente de los tumores de los ventrículos laterales. Y dentro de los tumores de los ventrículos laterales tenemos el SEGA, que es el astrocitoma subependimario de células gigantes. Corresponde al 1.4% de los tumores pediátricos surgen de un nódulo subependimario en la región de la matriz germinal y se cree que es por un trastorno en la migración glial hacia afuera, de forma radial. Estos tumores son peninos, son considerados por la OMS en las clasificaciones grado 1, son tumores de crecimiento lento y su clínica va a ser sobre todo indolente hasta que generen un efecto de obstrucción del poramen de monro, lo que puede llevar a tener ventrículos laterales atrapados o hidrocefalia general, hidrocefalia obstructiva. Está en relación a una enfermedad genética muy caracterizada que es la esclerosis tuberosa, son por la mutación de estos genes que ustedes ven ahí, el TSC1, que está comprometiendo el cromosoma 9 en su brazo largo y el TSC2, que es el cromosoma 16 en el brazo pequeño y son inhibidores del objetivo de la rapamicina. Y esto es importante, ¿por qué es importante hablar de estas mutaciones? Porque esto se volvió como un objetivo, un target para el tratamiento de estos tumores y así se descubrió que los inhibidores como el everolimus y inhibidores de la rapamicina causan la regresión del SEGA. Si hay aumento en el volumen del SEGA, hay que suspenderle el tratamiento porque evidentemente pues no está siendo efectivo y va a tener que este paciente ya tener unas opciones de manejo diferentes como puede ser la opción quirúrgica. En el TAC, estos tumores se ven como una masa intraventricular cerca del formato ramen del monro. Generalmente miden más de un centímetro cuando son diagnosticados porque pues en su curso pequeño no generan ningún síntoma ni alteración a los pacientes. Pueden ser ISO o ligeramente hipodensos en la tomografía, calificaciones pueden ser comunes como ven en la imagen de acá abajo y la hemorragia también puede presentarse. Como les decía, el debutan o cuando ya se diagnostican pueden ser por la clínica de hidrocefalia que pueden presentar estos pacientes y tienen un marcado revaluado en medio del contraste. En la resonancia, en el T1 se pueden ver heterogéneos e también se pueden ir hipo o a iso intensos. Y en el T2 van a ser heterogéneos pero más tendiendo a ser hiperintensos a la sustancia gris con unas calcificaciones, zonas de calcificación donde se pueden ver que pueden tener hipointensidades. Y en el TAC con contraste tiene un marcado real, pero en la resonancia con contraste tiene un marcado real en la imagen. Y como les decía, el tratamiento es el Ederolimus, que es una primera alternativa farmacológica, ya está aprobada para el tratamiento para estos pacientes previo a la cirugía, incluso para lograr un manejo citoreductor e incluso un manejo complejo en esos pacientes que tienen en la esclerosis tuberosa y se quiere dar un manejo médico y sobre todo se ofrecen en esos pacientes que son malos candidatos quirúrgicos en los que no se puede ofrecer un manejo quirúrgico por alguna comorbilidad o alguna condición especial que tienen estos pacientes. Hay un ensayo grande de controlado fase 3 que incluye 117 pacientes con cebra, de los cuales 35% fueron de los pacientes tratados con este Ederolimus, tuvieron reducción del 50% o más del volumen del tumor en comparación del 0% en los pacientes que tenían, estaban en el otro brazo que fue pacientes con placebo y lo que se dice es que se puede usar en pacientes que no son candidatos quirúrgicos, sin embargo, la resección quirúrgica sigue siendo el tratamiento estándar para cega y muy buen resultado si baja tasa de recorrencia hasta la resección total en pacientes que sí cumplen los criterios de ser llevados a cirugía de este tumor. Otro tumor de los ventrículos laterales es el neurositoma central que corresponde al 0.1, al 0.5, perdón, 0.5, no 0.5. De los tumores intracrinales se va más que todo en adolescentes, involucra sobre todo el ventrículo lateral, pero también puede estar en el tercer ventrículo. Estos tumores surgen del serpum pelúcido y van a generar hidrocefalia por también lo mismo, por obstrucción del foramen de Monro y los síntomas por lo general son indolentes hasta que alcanzan un tamaño importante estos tumores y pueden generar los síntomas de la hidrocefalia, aunque también cuando hay una forma de presentación que es un inicio repentino y va a tener unos síntomas parecidos a los de un ACV hemorrágico por el efecto de masa y pueden sangrar. Son clasificados grados por la OMS, son considerados dentro de todo tumores benignos, son hipointensos en el T1, hiperintensos en el T2 y en el FLER y van a tener una heterogeneidad por los quistes intratumorales y las calcificaciones que pueden estar presentes y también pueden estar observados como hiperdensidades en las tomografías como no se ve más del cachito aquí pues como les decía este tumor por lo generalmente es indolente hasta que tiene un tamaño importante y ya genera obstrucción del flujo o la dinámica del flujo del líquido cefalorraquídeo. El manejo de estos tumores puede variar, muchos solamente se involucra la derivación del líquido cefalorraquídeo cuando son pequeños para resolver la hidrocefalia y se hace un seguimiento con resonancia unos intervalos periódicamente se le hace para mirar que el paciente tiene progresión o no tiene progresión si tiene progresión entonces hay que hacer una recepción quirúrgica total o parcial idealmente uno va a hacer recepciones quirúrgicas totales pero a veces hay un tema que es muy importante que es importante llevar a un paciente a hacer una cirugía segura y parar en el momento que usted considere prudente y si es posible llevar a ese paciente en un segundo tiempo o incluso un tercer tiempo el siguiente tumor es el tumor del plejocoroide es como el caso que presentamos en las imágenes de los videos del paciente que tenemos hospitalizado dentro de los tumores del plejocoroide hay un espectro que tenemos el papiloma normal el papiloma atípico del plejocoroide y el casinoma del plejocoroide estos tumores derivan del plejocoroide como tiene su nombre se presentan sobre todo en el atrium en edad pediátrica en el atrium ventrículo lateral en la parte del atrium versus en los adultos que se presentan más que todo cuando se ven en adultos es en el cuarto ventrículo corresponden al 2 al 4% de todos los tumores cerebrales pediátricos son considerados grado 1 sin embargo pues hay que tener ahí la salvedad un asterisco pondríamos ahí cuando son atípicos tienen marcadores o tienen tiene marcadores que están marcando un mayor crecimiento o un pronóstico o una tasa de crecimiento mayor o una malignidad algo que puede llevarnos a que sea un tumor más agresivo que un papiloma convencional tiene una imagen característica que es como el crecimiento parecido a un coliflor y en el la patología tiene un delicado estroma fibrovascular cubierto por una sola capa de epitelio cuboide o acilínico este es el carcinoma que les digo este ya es maligno es considerado grado 3 es en un índice mitotico miren como se ve en la imagen ya compromiso con quistes y áreas de necrosis y tiene láminas de células premórficas y pérdida de la estructura papilar o sea complejo ya es una alteración total de la morfología del plebocoroide y con lo que nos marcaría la malinidad que es la necrosis y la proliferación vascular estos tumores quirúrgicamente el objetivo es llevarlos a una recepción completa pero como les decía a veces son tumores tan grandes o que están demasiado en cirugía que a veces es bueno hacerlo en varios tiempos si usted logra una recepción completa tiene una baja tasa de recurrencia como les decía la hemorragia es el riesgo principal la limitación de la endoscopia hay algo porque dependiendo también del tamaño del tumor aunque ya como les decía más adelante con la técnica de campo seco se puede llegar a tener como una opción de manejo endoscópico sin embargo a veces el control del sangrado por endoscopia puede ser dificultoso la embolización intrauterial prequirúrgica ha mostrado reducción del sangrado intraoperatorio y posoperatorio pero tiene un alto riesgo también de generar complicaciones de estructuras sobre todo las arterias coroideas y el manejo también de la hidrocefalia que pueden generar estos pacientes pues puede ser por una derivación ventricular externa después del manejo quirúrgico pues porque puede tener un sangrado posquirúrgico lo que puede reducir algunos autores dicen que apoyan colocar una derivación externa en el posoperatorio para como que ese ventrículo se lave o drene toda esa sangre y disminuir el riesgo de que necesite después una derivación ventrículo peritoneal o una tercera ventrícula ventrículos cisternos comiendo otro tumor de los ventrículos laterales aunque no es muy frecuente en edad pediátrica es el meningioma este tumor este tumor deriva de las células aranoideas corresponde al 24 al 30 por ciento de los tumores cerebrales pero a nivel intraventricular 0.5 a 5 por ciento muy poquito y más aún como les decía es muy poco frecuente en pediatría es un tumor que en pediatría se ve muy raro y creo que la mayoría de neurocirujanos que se dedican a la pediatría han tenido muy pocos casos y cuando se dan se presenta sobre todo en esa zona del atrio ventrículo de los ventrículos laterales en los tumores del tercer ventrículo aquí hay que hacer una salvedad como les decía previamente hay muchos tumores que involucran el tercer ventrículo pero tumores propios del tercer ventrículo son pocos tenemos el quiste coloide hay otros como el amartoma que pues la literatura es muy escasa hay reportes de casos de amartomas del tercer ventrículo pero realmente el protagonista es el quiste coloide son tumores benignos por general tienen una clínica que son asintomáticos hasta que generan hidrocefalia o síndrome de Bruce que es esas muertes súbitas que puede presentar el paciente por obstrucción del líquido en el dinámico del líquido cefalorraquido con una hidrocefalia hiperaguda corresponde al 0.5 al 3% de los tumores cerebrales 15 al 20 de los por ciento de los tumores intraventriculares y se localizan en el foramen del monro ahí miren casi todos en un 99% pero miren que corresponde al 8% de los tumores intraventriculares en pediatría son los quistes coloides el quiste coloide en la tomografía se ve con una masa hiperdensa bien delimitada unida a la porción anterosuperior del tercer ventrículo y eso es lo que va a ser la obstrucción de los foramenes de mono en la resonancia se va a ver hiperintensos en T1 y su intenso en T2 y van a tener un realce en la periferia que puede estar presente en algunos casos al medio de contraste miren la imagen se ve bien delimitada una imagen hiperdensa en esta tomografía vemos que está en toda la entrada del tercer ventrículo mirenlo acá como se ve una resonancia si en lo limito y el problema con estos tumores es que tienden a aumentar el tamaño usted lo ve así y entonces comienza a aumentar el tamaño a tal punto que llegan a requerir una recepción quirúrgica por sobre todo el síntoma principal que es la idosefalia el tratamiento puede ser esa recepción quirúrgica puede ser dado por microcirugía o por endoscopia algunos algunos textos algunos artículos hablan de hacer un drenaje por estereotarsia para hacer una aspiración del quiste y muy difícil a veces operar estos tumores cuando ya sean tumores con tamaño pequeño y lo que se hace es hacer un seguimiento una vigilancia y se desarrolló esta escala que es el riesgo o la tabla o el score de riesgo para el quiste cornoide y miren sobre todo en población general no aplicaría el primer criterio para un niño pero pues se dice que cuando usted tiene puntajes mayores de 3 a 4 puntos en esta escala es importante tener presente que el riesgo de que el paciente vaya a hacer hidrocefalia es bastante alto y que vaya a requerir el manejo quirúrgico hay otros tumores que pueden ser considerados dentro de que pueden originarse el tercer ventrículo cuando son de esos tumores tectales que nacen ahí prácticamente en la pared posterior del acueducto de silvio son los tumores de tallo corresponden al 10 al 25 los tumores pediátricos 5% de esos son en la placa tectal son por lo general cuando son en ese sitio son considerados benignos e indolentes si son progresivos van a requerir algún tratamiento aunque también son considerados tumores de bajo grado son tumores malignos pero con un índice mitótico bajo con no riesgo metástasis ni nada de esto lo consideran de bajo grado ya cuando la presentación tardía de estos pacientes generalmente es porque presentan hidrocefalia y son muy buenos candidatos para hacer una tercera ventriculostomía tercera ventriculostomía endoscópica y algunos algunas veces el tratamiento quirúrgico es tan debatido o sea el tratamiento propiamente al tumor algunos autores dicen que se puede hacer una biopsia en el mismo tiempo de hacer la tercera ventriculostomía y otros dicen que pues no que no hay necesidad que solamente con las imágenes o incluso solamente la observación tratamiento ayudante es nuevo ayudante puede ser la quimioterapia y seguir la imagen del paciente en el tiempo o simplemente mirar como este tumor va evolucionando en el tiempo sin necesidad de ningún tratamiento adicional los tumores del cuarto ventrículo pues tenemos el dependimoma es un tumor grado 2 tenemos una capa dependimaria de ventrículos y la médula espinal de donde nace este tumor típicamente en pediatría está en el cuarto ventrículo pero pueden surgir también en otros sitios en el cuarto ventrículo generalmente sale del piso y los otros sitios donde pueden estar en los ventrículos laterales en el tercero los cuatro ventrículos pueden estar comprometidos e incluso también en el canal ependimario medular corresponde al 12% de los tumores pediátricos y el inicio de los síntomas puede ser a los 36 a 52 meses de edad y ahí es donde comienzan a diagnosticarse más en el TAC se ve una densidad mixta en la resonancia una captación al contraste la imagen es variable entre 2 y el pronóstico es a menor edad de detección el paciente tiene peor pronóstico porque se logran tasas menores de recepción completa que es se evita la radiación en niños menores de 3 años algunos estos ya hablan de pueden involucrar solo niños menores de un año porque el riesgo de la radiación es muy muy importante en este grupo etario de defectos secundarios y por lo general cuando son tan diagnosticados o cuando se encuentran en edades tan pequeños esos tumores tienen un comportamiento más agresivo a medida que el paciente es menor y esta es la imagen característica del ependimoma que ya todos conocemos involucrando todo el cuarto ventrículo nacen del como decía nacen del piso que es muy importante al diferenciarlo de otros tumores la supervivencia libre de progresión a los 3 años en lactantes tratados de aproximadamente el 26% y por eso dicen que el pronóstico en niños menores de 3 años no es tan bueno tienen una mayor tasa de recurrencia cuando se identifican dentro del tercer ventrículo versus los ventrículos laterales o el cuarto ventrículo un ependimoma del tercer ventrículo no tiene el mismo buen pronóstico que generalmente y la extensión de la recepción es muy importante es el proyecto más importante con las tasas de supervivencia global a los 5 años de hasta el 66% después de una recepción total macroscópica versus el 25% de una recepción total entonces acá dejamos como el mensaje un ependimoma que usted le lo quita lo mete a cirugía y si le queda un residuo vuelva a operar es la segunda opción y si le queda otro residuo y el paciente está en condiciones vuelva a operar una tercera vez la idea es quitarlo todo pero si no el paciente no cumple esas características pues hay opciones como es el tratamiento con quimioterapia o incluso la radiación en niños mayores de 3 años recordar que estos tumores también como el ependimoma tienen el ependimoma y el medulorastoma son tumores que hay que hacer un estudio del neuroveje porque es muy importante ver las metástasis en gotera o en gota que pueden generar en canal medular el ependimoma es otro de la familia el ependimoma pero es un tumor que es considerado el grado 1 no son polos generalmente invasivos tienen un crecimiento lento el cuarto ventrículo también es el más afectado y estos si se presentan sobre todo en niños menores de 2 años no que son más limitados la imagen es más los bordes o los límites del tumor son mejores no son infiltrativos no alteran tanto la anatomía como pueden generar los ependimomas no clásicos y también se pueden presentar en los ventrículos laterales el manejo es controversial si el paciente no tiene hidrocefalia si no tiene obstrucción del flujo del líquido y no tiene déficit focal el manejo es un manejo médico y seguimiento con imágenes si tiene alguno de estos entonces el tratamiento la cirugía con el ánimo de la recepción completa otro del cuarto ventrículo el medulolastoma 15 al 20% de los tumores cerebrales pediátricos tiene alta incidencia en niños más que en las niñas es considerado grado 4 o sea es maligno muy maligno y se presenta con unas masas redondas y densas y a diferencia del ependimoma que nace del piso estos nacen del techo del cuarto ventrículo y es una forma que lo podemos diferenciar el origen y puede orientarnos si es ependimoma o medulolastoma la clínica que sabemos de un síndrome cerebeloso con también una presión intracraniana alta puede generar hidrocefalia y alteración de los pares bajos cuando aumenta tiene un tamaño muy importante e involucra estructura del tallo o de la fisura cerebelopuntina el medulolastoma en la tomografía se ven hiperdensos y en la resonancia en el T1 se ven hipointensos en el T1 con contraste tiene una captación heterogénea en el T2 se pueden ver hiperintensos y tienen una restricción a la difusión por hipercelularidad el tratamiento es la cirugía más la radioterapia cráneo espinal en mayores de tres años como les decía en menores de tres de un año está totalmente contraindicada hay grupos que son malaxos y ya involucran a niños de uno a tres años en radioterapia con ciertas precauciones y por eso al no tener una radioterapia estos niños que no son candidatos a radioterapia tienen una menor tasa de supervivencia con una recurrencia del cuarenta por ciento y una tasa de supervivencia del setenta por ciento según la clasificación genética aunque la última que se ha hablado de los médulos de las tomas el tipo WNT tienen un pronóstico favorable los que son SHH tienen un pronóstico intermedio y los que son considerados del grupo 3 y grupo 4 tienen o lo genital mal pronóstico otro tumor son los quistes de pedermoides son tumores o lesiones congénitas corresponden al 0.2 al 1 por ciento de los tumores intracraniales son más frecuentes en el ángulo punto cerebeloso sin embargo en el cuarto ventrículo se pueden presentar hasta un 17 por ciento los casos surgen del epitelio remanente en el momento del cierre del tubo neural y se pueden comenzar a ver incluso en edades tan tempranas como la tercera a quinta semana de la gestación la comienza a formarse esa lesión del tumor del quiste de pedermoide son tumores de crecimiento lento las resonancias se ven hiperintensos en el T1 y su intención en el T2 tienen restricción a la difusión y no captan con el contraste el tratamiento es por lo general quirúrgico porque es un tumor veneno la idea es quitarlo todo hacer una recepción completa y muchas veces hay que tratar de respetar los márgenes que tiene este tumor porque podemos también hay un riesgo de meningitis aséptica por liberación del contenido intratumoral se puede usar los esteroides para reducir este riesgo meningítico química y la recepción completa disminuye el riesgo respetando el plano que va dando el tumor el astrositoma pilocítico si bien es un tumor que nace más del parénchima hay casos que se puede presentar como tumor que nace propiamente de esa interfaz en el cuarto ventrículo con el parénchima son tumores de bajo grado más frecuentes en edad pediátrica sobre todo en la infancia y la adolescencia son muy raros en los adultos y como decía más común en el cuarto ventrículo que también puede estar en ventrículos laterales y el tercero incluso intramedular es recordar que es un tumor que sobre todo es de línea media es un tumor que macroscópicamente es bien circunscrito en las imágenes se ve un nódulo mural que capta el contraste acompañado de un quiste y la cirugía pues lo que se busca la máxima la máxima recepción con un componente sólido nodular sobre todo es importante resecar este componente sólido es el que creemos que genera todo el la origen del tumor los factores de riesgo de progresión en edad menor del paciente menores de un año tienen más riesgo de progresión la recepción subtotal y la histología que sea no tan benigno sino que tenga alguna característica que aumente su tasa de crecimiento la radiación está reservada en recurrencias o tumores que no son accesibles y sobre todo en niños mayores de 5 años tienen las tasas altas de supervivencia entre los 5 y 10 años de vida que pueden prestar entonces ya hablando ya una breve ya del manejo quirúrgico creo que la semana pasada en el canal está montada la charla que dio el doctor Mauro Juárez sobre tumores intraventriculares él habló más que todo de los abordajes trascorticales y abordajes de cada uno de los ventrículos yo solo los voy a nombrar y voy a hablar principalmente de lo que es el manejo endoscópico en campo entonces estas son más o menos las opciones que pueden haber quirúrgicas miren todas las que pueden trascallosa anterior trascortical frontal anterior frontotemporal posterior temporal para abordajes alas alas o cuerno temporal occipital trascortical posterior trascalloso posterior y son todos los abordajes que pueden hacer miren la vida que toca abordar dependiendo de la localización de donde está el tumor y las opciones que se pueden presentar por medio de la microcirugía pero ya cuando hablamos de la endoscopia pues tenemos unas indicaciones que cuando hacemos una endoscopia en campo mojado o sea con el líquido cefalorrequidio sin evacuarlo tenemos unas indicaciones que sobre todo en hidrocefalia como saben la cirugía protagonista acá es la tercer ventrículo cisternos con una endoscopia es importante que ese tumor no tenga zonas muy calcificadas que no presente una infiltración importante en el parenquima circundante y que sea ideal tejido suave que tenga componente quístico es mucho más fácil la recepción y en tumores menores de 2 a 3 centímetros serían las indicaciones ideales de un tumor intraventricular tratado por endoscopia sin embargo últimamente he hablado de la endoscopia en campo seco y el primero que hizo esto fue un autor japonés un neurocirujano en 1970 fue el que primero usó el ventriculoscopio en el sistema ventricular y fue hasta en el 2005 que estos autores Perneski y Charalam Paki usaron esa técnica de campo seco pero fue con el ánimo de controlar un sangrado ellos hacían un tratamiento micro quirúrgico asistido por endoscopia fue un tumor un quiste coloidal y fue la evacuación del sistema ventricular no generó complicaciones y mejoró aún más la calidad de la visión o sea desocupar todo el ventrículo le generó un campo mucho más cómodo de trabajo entonces los pasos si no es posible el control de sangrado por ejemplo cuando usted tiene un tumor empieza a hacerlo por abordaje por abordaje endoscópico con el líquido con el líquido cefalorraquidio si no logra controlar el sangrado con la irrigación que normalmente se hace con el lactato de ringer en 36 a 37 grados centígrados de 15 a 30 minutos usted puede esperar para esperar controlar el sangrado y no se introduce el dispositivo desocupción por el canal de trabajo y se aspira el líquido cefalorraquidio en forma completa se coloca el trocar sobre el presunto origen del sangrado se acoagula va a generarse un neumoventrículo va a entrar aire se controla la hemorragia se aspiran los coágulos se puede continuar con el ambiente seco y rellenarse los ventrículos ya al final de la cirugía y si hay aumento si usted piensa que puede haber aumento de la presión intercranial en el postoperatorio le puede dejar una derivación externa de pacientes y también ayuda para el manejo el neumoventrículo sin embargo como les muestra esta diapositiva esto del campo seco fue inicialmente pensado en esos tumores que tenían un sangrado intraventricular ya de manera que estaban operándolo y arrancó a sangrar o en esos pacientes que tenían una hemorragia intraventricular y la idea o el ánimo era controlar ese sangrado drenar la hemorragia y controlar el sitio de sangrado pero entonces ya se ha ido usando también en otras circunstancias como ya una técnica propiamente dicha de eso para el ventrículo dejarlo en campo seco para ya hacer una recepción más tranquila y más segura y con mejor visión bueno estos son los tips los voy a no les voy a nombrar la gran amenaza que se puede presentar en algunas veces el colapso de las paredes ventriculares es importante dejar que los canales del ventrículo del endoscopio estén abiertos importante el drenaje del líquido cefalorraquídeo la detección del sitio de la hemorragia entonces generalmente se hace ya un coágulo y ahí se pueden usar agentes hemostáticos para controlar ya ese sangrado y seguir la cirugía y se espera más o menos dos minutos que haga efecto de esos medios hemostáticos y después el llenado de los ventrículos con lactato de ringer es importante para evitar también el lomoencefalo y el colapso ventricular entonces hay artículos importantes hay uno del 2017 2018 el doeste del 2017 fueron siete pacientes cuatro fueron una cirugía de recepción dos para cirugía de la tercer ventrículo estomía endoscópica le sangró algo y una es para una cirugía para una evacuación un drenaje una hemorragia miren acá los casos bueno por ejemplo para un cláneo faringioma pero intraventriculares puros tenemos la recepción de quistes coloides que es el que más se presenta y del cela y otros por ejemplo aquí tenemos el drenaje del hematoma y tenemos una TVE este es un ejemplo que colocan en ese artículo donde ven un quiste coloide ellos hacen un abordaje normal convencional sin campo seco sin drenaje el líquido sefalo raquillo están tratando el quiste y de momento tienen un sangrado profuso que oscurece totalmente el campo y no se puede trabajar en ese medio entonces lo que hacen es colocar un drenaje normalmente se puede colocar una zona en el latino y se aspira el ventrículo todo el contenido del líquido sefalo raquillo y ya se ve el sitio de sangrado con más claridad se coagula se ponen los agentes hemostáticos y continúa con la recepción del tumor o la cirugía este artículo que es publicado en el JNS en el 2018 involucra seis casos tres fueron como plan quirúrgico o sea de entrada hicieron la evacuación del ventrículo manejo el capo seco del ventrículo para recepción de los tumores y en otros tres fueron para controlar la hemorragia después de que ya estaban haciendo un abordaje con el neoscópico convencional miren ustedes las patologías de mangioma hemorragia intraventricular quiste coloides papiloma del plejocoroide el glulastoma del tálamo y quiste coloide nuevamente este caso se dice es este mismo que ya lo vamos a mostrar en un video más adelante ven ustedes acá la anatomía ven una vena talamostral plejocoroide la vena septal anterior y aquí ven el tumor ¿cierto? asomando por el tercer ventrículo como es por el foramen de monro un tumor que nace de la parte superior anterior del tercer ventrículo y genera hidrocefalia mira aquí comienzan a hacer drenaje de ese contenido quístico y de repente se oscurece todo el campo por un sangrado profuso y hacen lo mismo colocan a sonda drenaje de todo el contenido intraventricular licuosefalo requirido y aquí ya localizan el sitio donde está sangrando y lo pueden controlar con más calma y pueden continuar la recepción de la cirugía de una manera más con una mejor visión y más tranquilos entonces acá les traigo este video espero que reproduzca bien es este mismo es la foto anterior donde ven acá ven a septal anterior vemos el foramen de morro el plebo coroide están haciendo la coagulación para drenar ese quiste hay un drenaje de ese quiste comienzan a drenar ese quiste como ustedes ven ahí para llevar esa muestra patología y ya cuando van a hacer la recepción de la pared quística es cuando se comienza a presentar el sangrado que totalmente como ustedes ven ahí es imposible ver o localizar estructuras o identificar el sitio del sangrado a pesar de tener una irrigación importante con el lactato de ranger como lo hacemos de manera convencional entonces deciden involucrar introducir una sonda pues una sonda en el átomo para drenaje completo de toda la cavidad ventricular y ahí ya identificar el sitio de sangrado que por lo general tiene un parche de coágulo en matina nos va a mostrar el sitio de sangrado y después generar el control del sangrado de manera más fácil y más tranquila y se puede continuar ya después con la recepción en ese campo seco después ya usted lo que tiene que hacer es restaurar ese líquido cefalorraquidio para llenar el ventrículo nuevamente con lactato de ranger a modo que fuera el líquido cefalorraquidio y bueno eso es lo que traía por ahí muchas gracias por la atención una charla un poquito larga pero eran muchos tumores a los que había que mencionar hola Dani larga pero buena yo tengo pues una pregunta y dos comentarios la pregunta es estos si hay indicación para operarnos o no y cuando es la indicación porque es que uno ve bastantes de estos pacientes con estos tumores y yo siempre he dudado si hay que operarnos aparte puede operar la herocefalia y la segunda pregunta si específicamente el SEGA el SEGA el SEGA el SEGA en un seminario de hace 30 años cuando yo era residente el pronóstico era exactamente igual 66% de sobrevividas en cuáles entonces en que hemos evolucionado y si el doctor cada día está aquí presente se va otros 20 años atrás probablemente va a decir lo mismo me gustaría ver los comentarios de Eduardo y los infantiles sobre estos dos aspectos porque si me llama la atención que probablemente estamos igual que hace 30 o 50 años hola buenos días Nacho con respecto a lo de hola buenos días con respecto al SEGA si ya tenemos el protocolo aquí con con el Everolimus les va muy bien con el SEGA realmente lo único que estamos haciendo ahorita de tratamiento para el SEGA es la herocefalia o sea repermeabilizar el monro puede hacerse con con dilatación del monro o con septostomía teniendo la ubicación del SEGA pero ya no se necesita la percepción con el Everolimus la respuesta así como dijo Daniel es muy buena es 50% de reducción y no vuelven a crecer entonces realmente la necesidad de operar un SEGA se ha reducido a su mínima expresión pues excepto para resolver lo de la herocefalia cuando debutan pero en general es un tumor de crecimiento muy lento que se resuelve fácil lo de la herocefalia con el procedimiento endoscópico y el Everolimus es el tratamiento de elección en este momento entonces por ese lado quedaron arreglados los SEGA pues de necesidad de realmente resecarnos en cuanto a ay como te digo el protocolo aquí en el hospital ya es utilizar el Everolimus y le va muy bien en cuanto a lo del meduloblastoma y el ependimoma la realidad es que lo que más hemos avanzado es en su caracterización y con esa caracterización genética hemos visto que sacamos un porcentaje más alto de curados sin residiva con tiempo libre de tumor más largo probablemente la mortalidad sigue siendo la misma pero el tiempo libre de tumor la calidad de vida y el tiempo sin necesidad de nuevos tratamientos es más largo pues probablemente esa es la diferencia que tenemos con respecto a lo que estás diciendo Nacho es más lo que hemos cambiado en cuanto al tiempo libre de enfermedad y la sobrevida con calidad de vida es lo que ha mejorado porque en el resumen al final ya viste que el porcentaje es más o menos el mismo y casi todos están ocupados con grupo 3 y 4 entonces cuando uno ya sabe que es un 3 o un 4 dependiendo de la población del estándar de la población uno ya sabe que no les va a servir nada y van a morir rápido pero cuando usted tiene de los otros dos grupos usted sabe que a usted les trabaja y tienen muy buena calidad de vida hasta inclusive curaciones Daniel muy buena la charla como dijiste vos a pesar de que era larga se cumplió con el objetivo que era hablar específicamente de los tumores intraventriculares de los que son realmente de origen intraventricular y que cada vez se va a utilizar más la endoscopia en campo século la endoscopia en campo século tiene grandes virtudes y ayuda mucho a que estas resecciones sean más amplias y con mejor resultado muchas gracias profe gracias Eduardo cuando hacen la endoscopia en campo século simplemente sacan todo el líquido ¿no? no porque la endoscopia es distinto y el instrumento es distinto una de las grandes ventajas de la endoscopia en campo século es que te permite meter instrumentos más grandes entonces la velocidad de resección es un poquito más rápido eso hablaba yo ayer con Daniel cuando yo empecé a hacerlas a intentar hacer las resecciones tumorales intraventriculares con endoscopia eso sin aspirado ultrasonico que sirviera con el endoscopio normal sin microdebridador ni nada de eso eran resecciones eternas siete horas ocho horas una punta de mordisquitos de pinza de biopsia eso era eterno y controla el sangrado en cambio con la endoscopia en campo seco no solo es mucho más fácil controlar el sangrado sino que los instrumentos son más grandes entonces usted tiene pinza de biopsia más grande tiene microdebridador tiene el aquamantis tiene una cantidad de instrumentos que te permiten hacer más ágil la cirugía más rápido y la virtud del endoscopio que te permite navegar dentro del ventrículo para mirar los bordes de resección obviamente pero un momentito el neuroendoscopio tradicional no no sin agua no para la endoscopia en campo seco no se utiliza el endoscopio normal el neuroendoscopio normal por dos razones pero el neuroendoscopio si tú estás haciendo y te empiezas a sangrar pues y el autorreino tiene todos los equipos por decir algo este endoscopio que usamos normalmente en aire no da buena imagen si 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 funciona bien pero no puedes tener si los otros equipos si 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 lo que podría hacer uno si no puede hacer el cambio es simplemente quitarle la camisa al endoscopio y pasar los instrumentos por los lados ese es como la manera de uno resolver rápido y probablemente así así hacían en el artículo que mostró Daniel sacan la camisa dejan solo la cámara y ya pasan la 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 el resto de instrumentos alrededor con con más espacio para manejarlo ¿no es cierto? porque al sacar la camisa te ganas cuatro o cinco milímetros de de diámetro para meter instrumentos ya pero la imagen es buena sí 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 la imagen y porque al quitar la camisa y todo simplemente tenés la misma imagen que con cualquier otro endoscopio la diferencia es que este es más delgado respecto a los otros pero funciona exactamente igual ¿y cuál endoscopio de campo seco usan? ¿uno de los de otorrinos? sí yo estoy utilizando el diotorrin el pediátrico de otorrinos ok y ahí ya usted cambia el lente por uno de utiliza el de cinco el de cero el de treinta grados ya usted mira si tiene la posibilidad de tener un 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 camaleón pues obviamente mil veces mejor pero si no simplemente usted cambia el cambia el lente para hacer una mejor visualización y ya ya listo muchas gracias listo yo no tengo comentarios Daniel excelente muchas gracias algún comentario algún comentario cantaremos entusiastas a nuestra universidad alma va a tener la raza invicta en su fecundidad viva la universidad gritemos todos con gran emoción madre que de tus semillas sabias no me siempre das al pródigo amado hijo muchas gracias muchas gracias muchas gracias y nosotros cantamos fuente de eterno amor nuestras voces de espacio llenan hoy el mundo cantaremos entusiasmas a nuestra universidad a nuestra universidad a nuestra universidad alma va a tener la raza invicta en su fecundidad vida la universidad vida la universidad vida la universidad gritemos todos con gran emoción que vida la universidad cantemos con gran referencia y no 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 Gracias por ver el video